¿Qué tal? ¿Cómo están? Chico Loco Rubio y yo a su vez son bienvenidos a un nuevo video para el canal Pues esta vez es algo no tan novedoso, no tan novedoso en el canal Pues ya he enseñado anteriormente dibujar tipo anime, pero en digital Ay, me tomo totillo que pase Ya, bien, este es el caso Voy a enseñarles como dibujar, pero solo, primero, la cara Lo que es la cara, a como se forma, como coger los ángulos, etc Bien, yo dibujaré con lapicero negro porque estoy como que más acostumbrado a dibujar con lapicero directamente No con lápiz, etc, así como luego lo paso al digital Ok, bien, entonces empecemos Primero, comenzamos con un simple círculo Luego, se trazará una línea en medio de este, donde marcaremos una línea en lo bajo de la línea hecha Esto es para marcar donde quedará la quijada de nuestro personaje Luego, trazaremos una línea algo inclinada desde un lado del círculo Después, comenzaremos a trazar una línea donde irá dirigido hacia la raya de la quijada Hecha anteriormente Cabe recalcar que la raya que va hacia el mentón o quijada Se la tendrás que hacer algo curriada Esto para dar una mejor perspectiva de la cara Luego, hacemos lo mismo del otro lado Respetando los pasos que dije anteriormente Luego, comenzaremos con lo fuerte Lo duro, lo difícil Para algunos, claro Sí, los ojos Para ubicarlos, trazaremos una línea de ambos lados del círculo Desde donde se comenzó a dibujar Esto te va a servir como referencia para los ojos Bien, algunos tenemos otro tipo de ojos a los que ven usualmente en el anime Esto se le llama estilo propio Piden en los comentarios si queréis un video explicando solo ojos Y pues lo haré Bien, una vez hecho el ojo Los ojos, como sea Recuerden que para darle más detalle al rostro Siempre tienen que dibujar los párpados Que son las líneas que van arriba de los ojos Estas no irán muy grandes Para las orejas Comenzaremos dibujando desde donde marque las flechas Es decir, desde donde las líneas que sirvieron Que sirvieron como referencia Desde las líneas que hicimos anteriormente para hacer los ojos Bien, haciendo una ligera curvatura al dibujar las orejas Para las orejas Les recomiendo dibujar desde arriba hacia abajo Para que se le haga sencillo Luego, comenzaremos el pelo Un tema sencillo que no tomaré muy en cuenta en este video Ya que el video es sobre la cara No el pelo Para el pelo, existen muchos estilos y formas Pero a mí me gusta el que tiene mechones Y pelo largo Cabe recalcar que al dibujar todo el pelo Tomen en cuenta el círculo que hicimos al principio Dibujando el pelo unos milímetros fuera de dicho círculo Luego, puedes darle ronda a tu imaginación Puedes poner revinchas, sujetadores para el cabello En fin, accesorios que usualmente se lo vean en el cabello de una chica Para finalizar, le estoy haciendo algo de volumen a los mechones Para que no se vea seco En fin, esto es un dibujo sencillo También estoy haciendo unas rayas que sirven para ver donde nace el cabello Luego comenzaremos con la ceja Esto irá debajo del cabello Respetando la realidad Es decir, si en la vía real tu cabello cubre tu ceja Te pones enfrente de un espejo y te darás cuenta de que no podrás ver mucho tu ceja Pues a esto me refiero con respetando la realidad Ahora va la nariz Esta se ubicará en la intersección o donde se cortan las líneas del círculo Y la otra línea recta, hecha para el mentón o quijada También puedes ubicarla donde se te pegue la gana Que es algo que yo usualmente hago en mis dibujos Pero todo tiene su consecuencia Que es algo que explicaré después Esta se hará con una raya o un punto Donde depende de ti Ahora vamos con la boca En esta ocasión la haré pequeña y algo rectangular Y a su vez hago balada a la vez No sé, no tiene sentido lo que dije Les dará detalles y ya Como detalles, sombra dentro de la boca, lengua, etc No te olvides que al dibujar la línea debajo de la boca O sea, tiene que ser obligatoriamente O sea, la tienes que dibujar ya que esto hará más característico la cara de tu personaje Por último, el cuello Que es algo muy sencillo Pero hay cosas que tienes que tomar en cuenta Como que el cuello de una chica es más fino y algo ovalado hacia adentro Que el de un hombre Son detalles que casi nadie se da cuenta Luego trazamos una línea donde puede ir la sombra La sombra le haré pequeñas rayas que a mi opinión Le dan más detalles al dibujo Y pues, listo Ya está Seguid practicando que eso es lo que hace el maestro Y bien chicos, esto ha sido todo Espero les haya gustado Les haya servido un poco de estos tips Si les gustó y les sirvió Dejen su buen like Dejen apoyando este video Si apoyan el video Habrán más tutoriales como estos Tutoriales sencillos No difíciles Como muestran algunos youtubers Pero bien Como he dicho Comentad Comentad Que tal les pareció el tutorial Que puedo hacer por ustedes Si hay que les enseñe Etcétera Bien Eso es todo Suscríbete Si no es mi canal Nos vemos en un próximo video O tutorial Puedes de pronto subir Los 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 Speedpaint Hechos en digital Bien chicos Eso es todo Nos vemos Chao Chau 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 Chau